Con IG, con IG, con IG, con IG, con IG. Todo el mundo en la calle se puso a criticar, pero el chamaquito se puso a trabajar. Meteorología pronuncia un huracán, y yo con las mujeres en la pared, can-can. Pa' yo juntar los míos no tengo que jugar a san. El bajo, los collas, mecánicas se quitan. Los que se quieren, busca esos cuartos donde están. Y por qué que tú me tienes de macu, aletofan. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Yo, guini, yo, guini, 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 yo. Ando, ando en un Lamborghini. Ando, ando en un Lamborghini. Yo, guini, 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 guini Guine, 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 guini, guine, guine, guine. Tengo un Lamborghini. Quine, guine, 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 guine. Tengo un Lamborghini. Todavía sigo humilde, no he cambiado, me gusta el chofán, y pa' bajarlo lo bajo con un gotán. Las demás, las selte, se me quitan. Y tengo cinco mujeres que las chapas se adaptan. No te lleves de gente, cuidado, si te atrasa. Que el palomo y demagogo se disfrazan. Al pelado le puse una gasa, yo soy puro como un pibull de raza Tú no tienes suerte con los bolsillos secos, métete en el mal con un refresco Mi perfume las mujeres van a pelear, pregúntate a qué huele, digo al banco popular Pila de palomos que en la calle el hamacán no te meta, que ando en el huracán Pila de palomos que en la calle el hamacán no te meta, que ando en el huracán Ando, ando en un Lamborghini, ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini, yo, guini, yo, guini, 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 yo Ando, ando en un Lamborghini, ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini, yo, guini, yo, guini, 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 guini Yo tengo una bola de jugazo a bol Tú quieres saber por qué ya me dice mi amor Porque en los bolsillos tengo una bola de jugazo a bol Ando, ando con Lamborghini Ando, ando con Lamborghini Ando, ando con Lamborghini Yo, guine, yo, guine, 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 yo Ando, ando con Lamborghini Ando, ando con Lamborghini Ando en Lamborghini Tengo en Lamborghini Tengo un Lamborghini Hablamos ahorita que me estan llamando de Europa El Jefe Record Yeah Con IG L'IgM No existe, no hay manera, no hay forma No Estamos en temporada ciclónica La merma Washington High, Wachupita Que lo que hay Tú tienes el cuerpo bonito Y en la cara no tienes pinilla Por eso es que cuando te veo Me da seguidilla El Alfa en la casa Es tu exclusivo para que es musical.com Venga lo que es Seguidilla 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 Tengo flow, estilo y cuarto Y yo no juego sang Si tu mujer te habla en el Alfa La mata es falfán Sin da costa, rapogo, asale Tiro a cinco lassi No dicen que no Y se afitan en el taxi Ando con los vidrios Moca pa' los paparazzi Si agarra a tu mujer Te la voy a dejar en el chasis Tu tado oligo El doctor, maquijero Reventando nacido ¡Gracias! Yo no le dedico a todas las mujeres, estamos en el 2016 Le he dado a casi todas las bailarinas del Licey Yo soy un colador y ando buscando Con la ley, con la ley Yo soy un colador y ando buscando Con la ley, con la ley Yo soy un colador y ando buscando Con la ley, con la ley Tú tienes el cuerpo bonito y en la cara no te llenes pinilla Por eso es que cuando te veo me da seguidilla Tú tienes el cuerpo bonito y en la cara no te llenes pinilla Por eso es que cuando te veo me da seguidilla 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 El jefe, el alfa, Nico Clínico La merma, Christian Muse, el combo de los 15 MVP, el otro bando, 12 discípulos Jonathan Way, Chico Candado, DJ Beatman, el Debre Jairo Cápsula, el jefe récord El alfa en la casa, esto es exclusivo Para que musical.com Venga lo que